Buenos días, gracias por venir, gracias señora María, que nos acompaña hoy con toda su edad y con todas sus cuestiones, buscando a Dios. Zairán, bienvenida. Muchas gracias, aquí está uno. Amén. En este camino nos iremos orientando. Es la primera vez que asisto a un acto panero, a su pan sublime, tan lleno de fraternidad y de la divinidad infinita, en creza de Dios y de San Joao. Zairán, que así sea. Muchas gracias por esas bellas palabras. Ok. Hoy es 17 de octubre, 16, no 17. 17 de octubre de 2015. Como siempre comenzamos con la receta vegetariana que tenemos para hoy. Un guiso de pira o amaranto. Tenemos una matica de pira aquí, aproveché que estaba floreadita y hice esta receta para hoy. Se dice que la pira es un antiinflamatorio, que es muy buena. Tiene un saborcito amargo, pero muy rica. 6 tazas de hojas y tallos tiernos de pira, 2 ají dulces, medio pimentón, una cebolla mediana, leche cebollín, 4 gramos de pimienta, media cucharadita de semilla de cilantro, leche de cilantro en ramita, que es la que se consigue. Una cucharadita de sal marina, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de jengibre, el jengibre picadito, por supuesto. No sé si alguien trajo las albahacas. Si no, no hay albahacas, no teníamos. Dos dientes de ajo y dos cucharadas de mantequilla. Sofreímos, hacemos un sofrito ahí de cebollín con la mantequilla a fuego bajo. Agregamos el pimentón, los ají, la cúrcuma, la pimienta y el jengibre. Hacemos un sofritico allí y cuando la mezcla esté suave, agregamos la pira, ¿verdad? Y la cocinamos a fuego bajo con el recipiente tapado. Al ablandar, la preparación es agregar la albahaca bien triturada con el ajo y se puede acompañar, por supuesto, con papas cocidas en conchas. Se le echa a la papa en conchas y sazonadas con tiras de pimentón, muy ricas. Cebolla, cebolla y pimienta, cebollín. Todo su lado en mantequilla. También se puede servir con arroz integral. Hoy tenemos arroz integral. Gracias al señor que conseguimos. Ok, tenemos... todavía nos queda medio paquete. Ok. Hoy vamos a hacer una clase bastante corta. Vamos a comenzar por... Dando el... ¿Cómo se llama? Hoy es día de Navaratri. El quinto día Navaratri de la diosa Lashmi. El segundo día de la diosa Lashmi. Hemos hecho estos cinco días, estos cuatro días, todas las tardes, todas las noches puyas para, en este caso, la madre Lashmi. Vamos a ver uno que preparó el doctor Pilay. Aquí de dos minutos veintinueve segundos. Si quieres apaga la luz, por favor. Ok. Om Namash Chandikai. La abundancia y la puridad espera la llamada de la madre Lashmi. The fourth, fifth, and sixth nights of Navaratri is dedicated to Goddess Lakshmi. La madre Lashmi. We all know that Goddess Lakshmi is the Goddess of wealth. La diosa enriqueza. The word Lakshmi explains that she benefits people with a goal or an ambition. Queremos buscar las riquezas, las ambiciones, son las dos cosas, la parte material y la parte espiritual de la madre Lashmi. Divine qualities. De hecho, nosotros estamos buscando la parte espiritual, la riqueza espiritual. Being one of the most ancient worshipped goddesses. Una de las diosas más ancestral, más antiguas. Goddess Lakshmi was initially worshipped to bring in auspiciousness. Para atraer inicialmente los viciosos, la conciencia divina, la conciencia de la riqueza. Los Vedas explican mucho acerca de la madre Lashmi. The goddess is in the color of gold. La diosa es del color del dorado, del oro. Samudravati Savitri. The goddess emerged from the oceans. Madri Lashmi emergió del océano. Padmanane Padma Uru Padma Kri Padma Sambhave. The goddess was also seated on a lotus flower while she emerged from the oceans. Ella está sentada en un loto, en una flor de loto que emergió del océano. Ashvadai Gudai Dhanadai Mahadane. Being the leader and overlord of all the wealth and prosperity. The goddess blesses people with all kinds of wealth. Goddess Lakshmi is mainly divided into two forms. The mother Lashmi, la diosa Lashmi, se evidente formas. Shri Devi. Shri Devi. Deva, Shri Deva. Budi. Y Budi Deva. Among the 108 names of course. Tiene 108 nombres y entre ellos está. Lakshmi. The first name is Prakriti. Prakriti. Okay. Prakriti. La naturaleza. Prakriti. 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 The Archana is. Om Prakriti. Namah. Om Prakriti. Namah. Om Prakriti. Om Prakriti. Namah. Om Prakriti. Om Prakriti. Which means, that goddess Lakshmi is the source of Mahavishnu's energy. Ella es la fuente de la energía del Señor Vishnu. So during this powerful time period. So during this powerful time period. Así que dentro de este poderoso tiempo auspicioso. Offer golden cloth. Up. Le ofrecemos a la Madre Rashmi. Oro y ropa. Golden flowers. Such as. También oro y flores. Yellow flowers. Yellow flowers. Por supuesto unas, como decimos esta mañana, flores de yellow, amarillas. Amarillas. Si hay este de forma de oro, color de oro mucho mejor. And offer goddess Lakshmi an edible sweet offering. Y se le ofrece también un sweet, un dulce comestible a la Madre Nachmi. Eso es lo que hacen en la India. Esta adoración te beneficiará a ti. Con abundancia y riquezas. Con prosperidad y riqueza de la conciencia. Para sostener esa riqueza adquirida la que te da. Que la diosa lasmi las bendiga a todos. Namaste. Namaste. Ok. Otra cosa que quería decirles es que asistí hace una semana y media, más o menos, el jueves antepasado, a un congreso de educación, la educación venezolana. Muy interesante ese congreso. De hecho, ahí vienen cuatro ponentes, de los cuales ustedes conocen algunos. Estaba Luisa Pernalete de Fe y Alegría. Estaba Juan Paracal, que es el director de educación de la gobernación de Miranda. También estaba como introductor, como presentador. Estaba Manuel Guevara. Y también estuvo Leonardo Carvajal, representante de las universidades. Un trabajo que hicieron en la UCAP. Ahí se vislumbran muchas cosas, por supuesto. Y muchos de ellos da inquietud, digamos, ver el estado de la educación como está en Venezuela. Difícil. Muy difícil. Especialmente por todos lados. Nelly me acompañó y también me acompañó Antonio. Muy interesante las cuestiones, pero ahí lo más que me impactó, te lo digo, fue la delincuencia. Ok. Cuando le dicen los malandros, ahí vienen los, ahí vienen los malandros, dicen los maestros. Los niñitos se tiran al piso. Y hay fotos para eso. Y dicen, oh, chale, ¿qué es esto? De tal manera, entonces, que en base a eso, hice un, estoy desarrollando un sistema, que yo mediante, no sé si la próxima clase o en dos clases más, estará listo. La idea es que a través de tu Android, tu teléfono, te están asaltando, te están siguiendo, te están, tengo un incendio, necesito ayuda del hospital y las cosas, le das una tecla, te presenta tu menú, ¿dónde quiere que llamemos? Llamemos a robberos, a la policía, CIC, CPC, guardia, quien sea, pide ayuda. Inmediatamente, sin hacer nada, ok, va un mensaje de texto a ellos y ellos van a tener una estación de trabajo central, ok. Tú misma haces tu cuestión, te tiene dos partes. Esto, de la página web, y el segundo, la parte de internet, en el sentido de que tú misma programas tus categorías y tus mensajes, ok. Y a quién se lo vas a enviar. Entonces, hay dos cuestiones allí. La parte altruista, ok, que nos gusta siempre, es usar el CMS de tu celular, en cuyo caso, eso es totalmente gratuito. No es nada, no me deben nada, ni siquiera por el desarrollo del sistema, ok. Tiene dos partes desarrolladas, la parte de internet, escrita en HPG, y la otra parte escrita en Android. Tienen que tener un celular Android, ok. Si ya no tienen Android, no funciona, ok. Este, vamos a, de esta manera que, dentro de unas, yo creo que tres semanas, puede estar listo el sistema. Estoy dándole el sábado y domingo, y hasta las altas horas de la noche. Así que, quería anunciarles ese. Después, se hizo, se mencionó. Y lo más bonito es que cuando, por ejemplo, te están siguiendo, tú le das a la pantalla y lleva a la policía el Google Map. Sí, te dice el GPS, te dice dónde estás en este momento, ok. Entonces, estamos programando eso de esta manera que, si te están siguiendo, te están secuestrando, o tengo un problema, de un infarto, ya saben, ok, dónde localizarte, ok. Hay coordenadas. ¿Se llama? ¿Celular Android? No, el celular no es el, no. El sistema, el sistema que estoy desarrollando se llama 911, 911. ¿Pero en qué celular entra? ¿En qué celular entra? Un celular que tenga el sistema operativo Android, ok. Que puede ser un Samsung, puede ser cualquier otro, ok. Bien. Este, me llamó mucho la atención, también, en ese, en esa cuestión. Se mencionó, aparte de la delincuencia y los problemas de la falta de motivación de los estudiantes, la falta de maestros que les, a pesar de la crisis, no tienen esa, esa inquietud, esa cuestión por aprender, esa motivación, ok. También muchas cosas, se necesitan 500 escuelas aquí en Miranda y solamente el gobierno hace 30 escuelas, ok, anuales. Este, se está viendo un alza increíble porque la gente está mandando a sus hijos a la escuela privada. En fin, muchas cosas que son más o menos inquietantes. Se mencionó algo que, eh, yo lo puse en el, en el última reunión del Fin Tank, Dr. Ramón Cornieles, que tuvimos la semana pasada, el sábado. Este, un trabajo expuesto, eh, hecho por María Elena Garazzini, de la univers, profesora de la Universidad Metropolitana, y presidente de la Asociación de Psicología Positiva de Venezuela, ok. Quería mencionarles eso porque hace un trabajo interesante, basado en algo sobre las fortalezas que tiene el venezolano. O sea, como estamos en Venezuela, tenemos que saber qué, cuáles son las fortalezas. No las debilidades, sino las fortalezas, dónde estamos bien. Inclusive, eh, me estaba diciendo María Elena en la conversación, que ella recibe, este, para las corporaciones, la cursa y cosas esas, de cómo hacerse positivo en las comunidades, en la familia, en todas partes, ok. De esta manera que, probablemente, si está 9-11, este, la voy a invitar para acá, para que vea 9-11, y para que esté con nosotros. No en estas charlas del taller para la persona conciencia, sino también, sino para, este, la, el sin tank de educación. María Elena, entonces, basa su trabajo en la Psicología Positiva. ¿Qué es la Psicología Positiva? La Psicología Positiva hace énfasis en las fortalezas y las emociones que tenemos positivas, las relaciones interpersonales e instituciones positivas de nuestro comportamiento como individuo o como parte de un grupo. Siempre positivo. De esta manera, el resultado, aun cuando estemos muy mal desde el punto de vista, de todo punto de vista, seamos positivos. De esa manera, los resultados estadísticos concluyentes que ella menciona sobre venezolanos, por ejemplo, a través de encuestas fundamentales de un cuestionario llamado VIA, VIA, que es el Value, no sé, cosa, no me acuerdo, Intelligence, algo, no recuerdo, de 245 preguntas muy bien elaboradas, y la creación de una base de datos de unos 2.000 individuos que ella entrevistó, para tal fin que contiene el comportamiento de nosotros como individuos, formando o parte del grupo de venezolanos o formando el grupo de choferes, ok, como te comportas en la calle cuando manejas, ok, como miembro de nuestra familia, formando parte de la corporación, formando parte del Taller para la Expansión de la Conciencia, formando parte de Asintangra, Moncomiele, etc. Allí ella hace un trabajo en grupos también. Nace su inquietud de la investigación realizada por los psicólogos Christopher Patterson y Martin Salimann. He visto dos o tres videos de Salimann muy buenos, muy interesantes. Hay algunos que yo les mandé, especialmente a los que asisten al Sintang, un libro publicado que se llama Fortaleza del Carácter y Virtudes, muy interesante, tiene 800 páginas, los cuales se dedican más al bienestar, ok, mejorar la calidad de vida del individuo que hace como especie de método preventivo, ok, en lugar de curativo. El desarrollo de su máximo potencial, en lugar de sanación mental, dedicado siempre al psicólogo se dedica a ello, pero ahora se están dedicando más a la calidad de vida del bienestar. En este libro se destacan 24 fortalezas agrupadas en 6 grandes virtudes. Primera virtud, sabiduría. Entonces, buscaré este libro, Educación a los Valores Humanos, de la cual estoy escribiendo ya, pero después que escribo aquí y lea el libro de esto, haré mis comentarios, porque en realidad esto es otra división de los valores humanos de Saibao, originales, y con otra connotación psicológica, científica. Aquí está más espiritual, ok. Entonces, hay 24 fortalezas con 6 grandes virtudes. Primera virtud, sabiduría, constituida por la creatividad, la curiosidad, el buen juicio, el amor al conocimiento, las perspectivas. Segunda fortaleza, el valor, constituida por el valor mismo, la perseverancia, la honestidad, la energía y la rectitud nuestra. El amor, constituida por amar y ser amado, es un valor. Amabilidad, inteligencia social, todos esos son sus valores del amor. Justicia, constituida por ciudadanía, justicia, liderazgo, también por la parte de la rectitud. Templanza, constituida por el perdón, la humildad, la prudencia, el cuidado, el autocontrol. Y también la trascendencia, constituida por la gratitud, la esperanza, el humor y la espiritualidad. A medida que uno integra esas 24 fortalezas, aumenta el bienestar individual y la relación con los demás. Esa es la idea, ¿no? O sea, estar equilibrado en esas 24 fortalezas. Respecto a la fortaleza de los venezolanos, ¿verdad? Que es muy importante su trabajo. Primero, el venezolano tiene mucha gratitud. Siempre acude en busca de ayuda y le es fácil agradecer. Hacemos un regalito, le regalamos un dulcito afuanito, una tarjetita. Ahí estamos pendientes de eso, los vecinos y las cosas. Y ahí, cuando le era doctora, me llamé. Esa es la verdad que ha regalado y regaló todo. Lo que hay. Segunda fortaleza, la amabilidad. Deseo atender a las demás personas. Cultivar las relaciones. Desarrollo del altruismo a través del amor. Indirectamente eso nos ayuda a humanizar a los demás. Porque somos amorosos, estamos, digamos, hablando en el lenguaje del amor. Todo lo que está alrededor se convierte en amor. También la justicia. La justicia vista en relaciones políticas, sociales, económicas y legales. Nosotros protestamos por un hecho considerado injusto. Y siempre hay demasiadas protestas más ahora en Venezuela. Por todas las protestas. También tomamos la mejor decisión en el seno de la familia, la empresa o la comunidad. Es decir, lo que consideremos justo, eso es lo que es. También otra fortaleza versolano es amar y ser amado. Me gusta que lo amen y que sea amado y amar a los demás. Otra fortaleza es la creatividad. Parece mentira, pero sí. Encarar y solucionar problemas a través de estrategias de fácil ejecución. Por ejemplo, ahorita se asfaltó, vi la cuestión, se perdió el bombillito. Suami me alumbró aquí y me dice, cae hasta el sistema 911. ¡Wow! Y de paso gratis. ¡Wow! ¡Wow! O sea, somos creativos dependiendo de las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, creatividad para llegar temprano al trabajo. ¿Por dónde me meto? Voy camino verde, me voy. Ok, que hay una cola inmensa. Para hacer mercado, esas colas, esas aromas. Porque empieza a hacer amistades al lado de la cola mientras estás comprando. ¿Ok? Para divertirnos, inclusive. Oye, un bonche. El venezolano es bonchón. Me gusta la parranda. A pesar de la inseguridad, estamos allí. El venezolano es un pueblo de la palabra que no la conocía. Resiliente. Resiliente. ¿Qué significa eso? Con capacidad de adaptarse para enfrentar la adversidad. ¿Ok? Ahí estamos y nos adaptamos allí. No hay estas cosas. Mira, ¿quién tiene arroz por ahí? Ahí está. Se van pasando, tenemos arroz y alguien está un kilo, medio kilo. Lo hicimos y ahora le quedaba un poquito ahí. Le vamos a echar el pichón. O sea. Hasta el alcance de vista. Ok. Y salir fortalecido de ello. O sea, no nos amilanamos ante la adversidad. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Ok? Y eso es una propiedad muy, pero muy grande. Es nueva la palabra. Por eso que no se conoce. Resiliente. Resiliente. O resiliencia. ¿Ok? A adaptarse a cualquier cosa. ¿Ok? El rumor resultó la sexta fortaleza en cuadro de honor que posee el venezolano. Ahí siempre estamos, ¿ok? Estamos compitiendo con los colombianos. Para ver cómo es la cosa. ¿Ok? Pues el humor siempre nos favorece a todos. ¿Verdad? De los colombianos venezolanos, el venezolano tiene más. Tiene más humor. Ok. Ok. En menor grado. Es el que no ha ido a los colombianos. Sí. Uf. Yo no sé por qué es la cosa. En menos grado los venezolanos. El crecimiento una vez que tengamos el título de una H. Ya. Yo me enfajé ya. Vamos a disfrutar la vida. Correcto. Te acuerdas. Pero no estás. También. Los venezolanos también le falta humildad. Ok. Vemos expresiones tales como mi hijo es el mejor. Ok. Ok. Yo soy el que trabaja más y merezco el aumento. Pues ok. No esforzamos más que los demás. Ok. Y yo me esforcé bastante y aquí estoy. Y no me dieron el aumento. Ok. Ok. La humildad es reconocer que no en todo momento ni lugar somos los mejores. Ok. Si no. Ok. Calla. Simplemente demuestra pues. Ok. Y demuestra que los demás te lo. Te lo. O sea. Que te digan. Que te digan. Si es verdad. Tenemos escaso autocontrol y ahorita más todavía. Nos molestamos por casi todo. Como. Ahorita no hay una cosa. Una broma. Y mira. Te colgaste. Ya que broma. Y papá. Y papá. Y papá. Y en la corneta. Que el lío. Ok. O sea. Hay molestias realizadas. Y eso produce un cuadro de angustia. Ok. Un cuadro de ansiedad. Y eso es lo que estoy tratando de escribir un cáncer libro sobre estas cuestiones. Se va a llamar valores humanos para todos. Por eso te pedí esto. Y no te lo voy a dar ahorita. Ok. Hay que aguantarse un pelín. Pero el otro si. Eh. Lo tengo ahí arriba si lo quieres con mucho gusto. Pero. Porque los otros son conferencias. Ok. Aquí. Este es más. Más académico. Eh. Bajo deseo. El otro grande. El otro grande. Este es más o menos. En la conferencia. Y en las conferencias. La templanza de la búsqueda en el diccionario para ver qué era, la templanza de la virtud cardinal que se recomienda, que recomienda la moderación en la atracción de los placeres, ¿ok? Oye, tranquilo, ¿ok? Limita los deseos, limita los placeres. Inclusive, hay una palabra que está por allí, ¿ok? Que es la contraria a esa, que es el sistema hedonista, ¿ok? Que significa placer al máximo, come bastante, poncha, bebe y parrandea. Ese es el hedonismo, hedonismo, ¿ok? Entonces, eso tuve que buscarlo porque está allí. Entonces, uno no, tú sabes. Ahí no, cuando uno está en la carrera espiritual, está al contrario, ¿no? Y respecto a la templanza, entonces, y la trascendencia, en heral los venezolanos no están vinculados a la sabiduría interior. En heral, ¿ok? No están buscando la sabiduría interior. En heral, fíjate, ¿qué vemos cuánto? 8, 9, ¿ok? Bueno, ahí estamos. Debíamos estar 15, 20, por lo menos. Pero ahí estamos. Entonces, la prudencia, el perdón, la humildad y el autocontrol, viene inclusive, dice aquí, Marielena, que el 90% de los encuestados carece de autocontrol. O sea, lo que se llama, ¿ok? O sea, que hay una molestia generalizada, ¿ok? Una ira completa por cualquier cosa, ¿ok? Te enfureces ahí. Sin embargo, en los adultos mayores hay la tendencia a cultivar la templanza y la trascendencia. Los que estamos aquí, adultos mayores, que estamos allí buscando más hacia el interior. Decíamos que las cosas salgan bien, pero seamos muy poco por que así sea, ¿ok? Es decir, oye, este país, estas cosas, no vamos a alguna parte, ¿verdad? Sino que estamos hablando, ¿ok? Como decía mi mamá, de la boca para afuera. Ok, tendencia a alimentar el foco externo. Es decir, esto es, atribuir los problemas factores que escapan de nuestro control. ¿Qué significa eso, concha, hermano? Yo, tú sabes, ¿ok? Estaba fuera de con mi control. Calla a ellos, pues, tal cosa y no les paras mucho. Pero ahorita yo creo que hay más conciencia de eso, ¿ok? Porque está afectándote a ti. Cuando haces una cola de un par de horas, que nos hemos calado para buscar un AINAPAN o papel sanitario, tenemos que, digamos, este, tener, atribuir los problemas, bueno, del gobierno o quien sea, pero aquí tenemos que, este, digamos, tenemos escasez de alimentos. Y tenemos que echarle pichón a hacer la cola, porque si no, no comemos. Solo podemos evolucionar, dice aquí Inva y Elena, y es importante esto, solo podemos evolucionar cuando nuestras conciencias estén colmadas de rasgos positivos, no de rasgos negativos. Y por eso la psicología positiva. No ha habido una psicología que siempre ha estado en la psicología del dolor, de los problemas mentales, los trastornos mentales, las curaciones. Ahora vamos a cambiar eso, porque estamos buscando el bienestar, los rasgos positivos. Y eso se logra con el debido esfuerzo. En mis clases siempre hemos dicho eso. La manera de impregnar, ¿verdad? Es un rasgo positivo, es a través del hábito, ¿ok? Para que se impregne en el ADN, y cuando salgan las cosas, salgan llenas de valores humanos. Esa es la importante. Y entonces tenemos que tener un esfuerzo para hacer eso. Hay un optimismo necesario a pesar de las condiciones actuales. No se puede lograr ir más allá espiritualmente o salir de esta crisis, ¿verdad? En condiciones pesimistas. No, vamos a tener optimismo, vamos a imaginarnos como la meditación de esta mañana, una Venezuela hermosa, llena de prosperidad, llena de alegría, llena de hermandad, todo positivo. Así es que se debe, debemos actuar. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Entonces, terminamos la clase por hoy, muy corta, ¿ok? Mi mamá quiere preguntarle. Sí, ¿cómo no? Mi mamá es educando. Ah, qué bueno, excelente. Voy a felicitarlo y a felicitarnos. A doctor, felicitarnos. Es usted un pedagogo, en toda la extensión de la palabra, en el catedrático, un ciudadano que ama a su pueblo de verdad y tiene perfecta claridad en la situación difícil, caótica que hoy estamos viviendo todos los personales. Es verdad, efectivamente. Lo más difícil y doloroso, usted lo ha señalado, una educación frustrada, una educación que no va a configurar la personalidad del nuevo niño, ni del joven, ni del futuro profesional. Estamos en un momento, yo diría, el más caótico de toda la historia de la educación venezolana. Lo que estamos viviendo es culpa del atraso. Que Dios lo tenga lleno de luz y lo perdone, que implantó el gran amigo que se fue, el señor Chávez. Esto es triste decirlo, quizás era buena su intención, pero resultó sumamente dramática, frustrante, doloroso. El ejemplo lo tenemos en que hoy la educación a nivel primario, medio y superior no tiene los niveles que se requieren desde el punto de vista didáctico, científico, pedagógico. Usted es todo un pedagogo en toda su extensión. Gracias por haber compartido con ustedes las bellas horas que hemos estado cerca. y tenemos que convertirnos, y usted es ya un gran líder, en líderes, para lograr un cambio radical en este momento dramático, triste y doloroso que estamos viviendo los venezolanos. Lo felicito. Muchísimas gracias por su acogida. Y a ustedes también que han tenido la lucha de compartir. Gracias. Y a que se fue, que el señor lo tenga donde debe estar. Y a que se fue, que el señor lo tenga donde debe estar. Y a que Dios lo puede poder. Gracias. Bueno, muchísimas gracias señora María por tus bellas y elocuentes palabras, preciosas. Estamos aquí para servirles, estamos cada 15 días aquí, cada dos semanas, estamos haciendo de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, esta cantidad de temas, de pullas, de oraciones, de meditaciones, de la búsqueda espiritual, pero también el esfuerzo humano para lograr una Venezuela próspera, una Venezuela hermosa, llena de hermandad y prosperidad. Pero esta es la educación, la fuente fundamental. Definitivamente. Y estamos haciendo énfasis en el think tank de educación ahorita, ¿verdad? Donde asistimos a congresos, buscamos aquí, leemos libros y estamos buscando cada vez más la opinión de todos los que están aquí para lograr un consenso. Ya vimos ya que para lograr un consenso, una cuestión, sabemos lo que le gusta a Venezuela, dónde están sus fortalezas y no podemos desviarnos de ahí. Claro. Ok, tenemos que irnos por allá. Ok. Así que le agradezco mucho sus palabras y gracias por venir. No es pedagogo. No es hasta en la espiritualidad. Muy bien. Muchas gracias, pues. Gracias. Sairán. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.